Arx Survival Noooo En el punto donde llegamos En el episodio anterior ¿Cómo eres capaz de ser? Omega y Debrae Algo tristes, porque vimos como Ah, caray Pensaba que lo habías matado No le pasó nada Se regresa corriendo con Omega A ver, hazte para atrás No te lo dejamos en el episodio anterior Y como siempre les recuerdo Que si les gusta la serie de Ark Y quieren ver más capítulos en el canal Por los canales, ya saben que dejar un like No cuesta absolutamente nada Además de que con eso, estás protegiendo La vida de los paquitos Acuérdense que de repente se mueren, aunque nosotros No estemos en el server De repente, llegamos y oigan Y fulano, no? Pues quién sabe Ya nomás checamos el historial Y ya murieron Así que se agradece todo el apoyo Que puedan dejar en este capítulo Ya saben, visitar los canales de Omega Y de Debrae para que no se pierdan Los capítulos en sus respectivas Perspectivas Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te vayas bien! Hoy estamos en una misión No me acuerdo si en la edición del video Moché esa parte No lo recuerdo Como hago cortes en el video No me fijé si corté esa parte Pero bueno, en el capítulo anterior Estábamos platicando acerca de que En el capítulo de hoy Nos íbamos a ir por Otro de los dinosaurios Más grandes del juego De los más pesados Creo que de los de la tierra Ya los tenemos a todos Prácticamente nada más nos faltaría el Giga ¿Cómo se llama? El Giganotosaurus No, faltaría el Giga De tierra Ahora solamente nos falta del aire Solamente hay uno de hecho en el aire Es el... El Quetzal Y es por el que vamos a ir justamente ahora Por eso vamos montados en el tape Yo no voy a poder hacer gran cosa Yo soy el conductor designado Pero Omega Y Debra y ellos traen sus rifles Con sus dardos narcóticos Para agarrarse a dardazos Al primer Quetzal que nos encontremos La misión del día de hoy va a ser ¿Alfa no? ¿Alfa? Abajo Ah sí, ahí está ¿Pero qué es? ¿Es Rex o...? Es un Raptor Si fuera un Rex Si valdría la pena Pero un Raptor no Por un Raptor la verdad no me agacho No De Rex De Rex para arriba Por favor Ahí sí entran los trancazos Entonces les decía Paso número uno Encontrar Al Quetzal Paso número dos Ponernos a una distancia Lo suficientemente prudente Y número tres Agarrarlo a dardazos Hasta que caiga al suelo Si no se mata de la caída Le damos de comer Lo tameamos Y lo llevamos a casa feliz y contento La situación aquí es que El Quetzal para quienes no sepan A pesar de ser un volador Es uno de los dinosaurios Más fuertes del juego Puede llevar un montón de peso Además de que Se le puede poner una plataforma En la espalda Sí Al igual que se la pusimos a Giga Hunter Lo que significa que Si tameáramos A un Quetzal Podríamos Aumentarle Podríamos Aumentarle puro peso Y construir encima de él Y construir encima de él Una fortaleza Y tendríamos una fortaleza En la espalda En la espalda No A mí también Pero nada más cuando Cuando está cargando algo Bien Aquí había un Quetzal Juraría que aquí había un Quetzal Y ya no está Y ya nos cayó la noche Chihuahua Es de noche y ya llegamos Es de noche y no llegamos Omega ese es el problema Ese es el problema Que es de noche Y no llegamos Ni a la mitad siquiera A ver vamos a buscar un lugar para dormir Oh No, no, no ¿Nita? ¿Dónde? No sé, es que vi Vi un... ¿Viste rojo? No sé qué era ¿Dónde? 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 Vamos a tratar de aterrizar Por acá Y adelante Ya lo vi ¿Qué es? Un rex Es un rex Sí Es un rex A su derecha A su izquierda A mi izquierda Ajá No veo ahí ¿Ves ese rex que se ve? Veo el humito Ya vi el humito Es un rex alfa Sí, sí, yo también ya lo vi Órale No pues Creo que no traemos munición suficiente Como para pelear contra él No, de hecho no Yo no Pero hay que grabarnos su posición Y cuando ya tengamos al Quetzal y todo Yo creo que no sería mala idea regresar por él Porque es una buena cantidad de experiencia Ese rex es una dotación Está en 50-40 Es bastante grande 50-40, ok 50-40 50-40 No, no, no Es que no se puede Es que el Quetzal se... El Tapejara se pega en la pared Sí A ver, si te pegas allá donde... Arriba, arriba Arriba de loot Para que caiga arriba de loot Sí, pero cuando quites lo que hay en el loot Te vas a ir al infinito y más allá Abusado Tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan Espera, espera A ver, a ver, yo, 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 yo Me voy a poner un gancho A ver... Espera Déjame intento Oye, vete... Vete de reversa Adiós ¡No tenía nada! ¿Cómo que no tenía nada? Tiene que tener algo Tiene una mira ¿Entonces para qué? No vale la pena eso ¡Ayuda! ¡Adiós! Ahí va Y ni siquiera recuperamos energía Estaba demasiado en final Es que... Estando colgado no recupera mucha energía el Tapejara Tiene que estar acá sentadito ¡Ándale! Esta piedrita, esta piedrita sí me sirve Ahí está Aquí Aquí merengues, descansamos ¿Listo? ¿Qué es esto? ¡Canguros! Son dilos ¿Lo agarraron ustedes también o no? No No, yo no Aquí me quedo Aquí me quedo estacionado ¿Qué hubo? ¿Quién le pega? ¡Ah, chivo! Tita, no miras ¡Ah! ¿Qué pasó? Tita, no miras Ahí está, listo Listo Este... ¿No vas a bajar por la experiencia? Sí, nomás que estás muy aquí en la orilla Yo si brinco, este... Yo tengo casita Yo tengo casita Yo tengo casita Suele Bájale, bájale, Debra Ahí está Ahí está No te pasaba nada, Debra Yo pensé que iba a brincar Ahí está Yo ahora agarré ¿Ya? Oh, cangurito Ahí voy por ustedes Ahí voy por ustedes ¿Es el cangurito? ¿Cómo se llama el canguro? Se llama... No sé ¡Ahhh! ¡No manches! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya te levanté y te regreso! Pro... Procto Proctodon Proctodon ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Está bogeado igual que Omega Lo levanto y yo... Bueno, súbete tú Súbete ¿Ya? ¡Ah! ¡Súbete! ¡No me deja! ¡Nomás apriétale! ¡Aprétale a la E! ¡No saltes! ¡Nomás apriétale a la E! ¡No me deja! ¡Aprétale a la E! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Loco! ¡Pero no! ¡Es el obelisco! ¡Qué triste! ¡Es el triste! ¡Desgraciado obelisco! ¡Para eso me servía! ¡Quetzal! ¡Ven pa' acá! ¡Queremos darte cariño! No se ve Realmente eso es lo que queremos No viene Nos odia el señorito Quetzal Nos odia ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Ya lo viste? ¿Lo viste? ¡Ya, ya, ya! ¡Déjenme aterrizo! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Me voy a poner más cerquita! ¡Me voy a poner más cerquita! ¡Ahí denle! ¡Está fuera de mi regla! ¡Ahí está! ¡Ni modo que ñoño! ¡Ah! ¡Le dio uno! ¡Ah! ¡Alguien le dio! ¡El otro no le dio nada! ¡No! ¡¿Cuándo?! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Lo bueno es que el tape tiene una cantidad de energía considerable igual no es demasiada! ¡Le doy! ¡Pero aguanta! ¡Si lo tienes a tiro sí! ¡¿Qué?! ¡No se reflejó el número! ¡Le vio la sangrecita! ¡Le tenías que anticipar un poquitito! ¡Ah! ¡Pero de Bryce le dio uno! ¡No! ¡Fue el omega otra vez! ¡Chico aguas! ¡Pero es que le sale la sangrecita y no le doy! ¡Si! ¡Eso está trolleado! ¡El que le diste hace ratito sí se vio! ¡El que le diste hace ratito sí se vio! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Ahí denle! ¡No alcanzo a verlo yo! ¡Yo no tengo! ¡Mira! ¡A ver! ¡No! ¡Es que no te deja! ¡Ahí denle! ¡Uno! ¡Ah! ¡Está fuera de mi rango! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí no le atinó mega! ¡El de la cola! ¡Dele! ¡El de la cola! ¡Dele! ¿Cómo crees? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No salieron! ¡Le tenías que anticipar un poquito más! ¡Eso tampoco le dio! ¡Ahora el de la cola! ¡Así me voy a ir! ¡Uno de la cola y uno de enfrente! ¡Dale! ¡No manches! ¡Estamos enfrente! ¡No puede ser! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡El de la cola! ¡Dele! ¿Le dio? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿En serio? ¡Es que está bien troleador! ¡No manches! ¡No! ¡Esos torpedos no están saliendo muy bien que digamos! ¿Ya le diste omega? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡No más cayó! ¡Qué rápido! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Se cae todo loco! ¡Se cae todo loco! ¡El mundo es imposible! ¡Ese pollo está loco! ¡Ese pollo está un poquito loco! ¡Un poco loco! ¡Defiéndalo! 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 ¡Adiós! ¡Aguas de no darle al... ¡Aguas de no darle! desgraciado me robó mi munición alguien le metió un dardazos pero no yo no voy a conseguir carne de primera acá hay un corderito hay que estarle pegando ándale carne de cordero si es cordero cordero si no sirve es el que tiene las astas si no el corderito es el que parece borreguito chiquito pero aquí se considera cordero es el que tiene este no es este es un megaloceros no pero es el chiquito le están pegando otra vez a mi tape caballo a ver el terror no no necesitamos a alguien que dé carne de primera alguien ya consiguió algo no yo voy a matar un cómo se llama lo pronto hazte para allá chihuahua los cuello largo dan no? si los cuello largo ah caray espérense espérense no 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 espérenme 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 no 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 lo matan lo matan no 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 agárralo no manches le están pegando a estos desgraciados al tiro defiéndanlo no me hagas que ya lo mataron se ven números de 6 si pues es que le están pegando al tape le están pegando al tape defiéndanlo ya está si mejor está trayendo depredadores acá no viéndalo ahí está adiós ya buena listo buena bien buenísima buenísima si hubiéramos visto otro quetzal chancy hasta tameábamos al otro eh nada más yo tengo una duda alguien trae una silla de quetzal no este no no ahora viene la troleadas maximus de epsilon ahí se quedan adiós ahí se quedan ah como te fuiste ah no manches ah como te fuiste me voy a aventar me voy a aventar me voy a aventar vente yo aquí te atrapo omega yo aquí te atrapo omega yo también yo también donde estas ahí viene omega se los troleé se quedo blotando en el quetzal mira mira ya se cae ya se cae ya se cae tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Se me acabó la cuerda! ¡Viganos, Trollio! Bueno, nada que carguen. ¡Adiós! A ver si me los puedo llevar a los dos. ¿Sí van los dos? ¿Feliz? ¿A gusto? ¿Sí? ¿Todo chévere? Todo chévere. ¿Sí? ¿Todo bien allá arriba? Sí. Mientras no hagamos un movimiento en falso. Mientras no hagamos algo raro. Mientras no caminen, no caminen. Oye, el de Bry viene a gusto montado sobre mi espalda. ¡Ole! Yo traigo el gancho de emergencias. Mientras no caminen, solamente se vale girar. Ahí está el de Karno, Alfa. Sí, es Karno, ¿eh? Pero bueno, no vinimos porque hay dos. Hay dos, sí, hay dos Karnos, Alfa. Pero no vinimos. ¡Ahí está arriba! ¿Ya lo vieron? ¡Sí! ¡Arriba de nosotros! ¡Arriba de nosotros! ¡Váyanse, Karno, vamos a dar! ¿Pero si es macho? No importa lo que sea. Oye, pero... Ah, caray. ¿Sabes cuál es el problema? A ver si... Los Alpas. Los Alpas. Tenemos que reventarnos primero a los Alpas. Sí, primero hay que limpiar de acá abajo, ¿no crees? ¿Me pongo las de matar? Sí. Pónganse las de matar. Vamos a ponernos violentos. Cambien a modo matar. Modo violento on. Cambie mi láser de... de dañar a matar. A matar. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya vi el Alfa, ¿eh? ¿Te disparo? Pero me voy a bajar porque se mueve... Maten todo lo que haya. No solamente los Alpas, también los Yutiranos, los Karnos. Todo. Nos movemos mucho. Me voy a bajar. Ahí está, yo ya me maté. Ahí viene... Aquí viene una cosa. Ahí viene el Karno. ¿El Alfa? Sí. Sí, ahí viene. ¿Manches, de veras? Sí. 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 ¿Viene sobre el de ustedes? Sí. ¡Ay! Viene contra. Contra. Ya valió. Ya valió. ¡Oh! ¿De 4'20? Sí, sí, sí. ¿A qué le está bajando 4'20? A la casa. Ah, no manches. Lobos, 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 lobos. Sí, sí, sí. Adiós, Lobo. ¡Muerte, Lobo! ¡El Karno, el Karno! ¡Háganle, focos, al Karno! ¡Yo le estoy pegando al Karno! ¡Yo le estoy pegando al Karno! ¡Va a matar a alguien! ¡Va a matar a alguien! ¡Ya se muere! ¡Se murió! Adiós. ¡Mi gorrito! ¡Ah, chico! Sí, es cierto. Oye, tenemos mucha chamba, ¿eh? Tenemos mucha chamba. ¡Suscríbete, Lobo. ¡Ah, caray! ¡Ay, que me peo! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Adiós! ¡Apeló! ¡Bien, otro! ¡Adiós, bien! ¡Apeló! ¡Vámonos! El otro se quedó en el mar. Sí, sí, sí. Hay que posicionarnos. Hay que posicionarnos donde lo podamos ver. Relajen la raja. 753. Ayúdenme a darle. Ayúdenme a darle a este lado donde yo... Tejón, 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 tejón. ¡Aguas, aguas! ¡Adiós! Ya, ya peló. Ya peló. Yo le escurro por la espalda. El carna viene, el carna viene. ¿Hachis y el carno? Yo le escurro por la espalda, ¿eh? Mejor. ¿Ya se murió el carno, Arna? No, está aquí. ¿Sí? Aquí, atorado. ¡Aaah! ¡Omega 2! ¡Adiós! ¡Lo estoy curando! ¡Lo está curando el puerco! ¡Aaah! ¡Bajan! ¡Aaah! ¡Bajan! 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 El barrio te respalda, Omega. El barrio te respalda, bien. ¡Ah, no, 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 no! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Bajan! 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 ¡Bajan, equipo! El barrio te respalda, Omega. Estuvo muy buena esa, ¿eh? Bien trabajada. Bien bajado ese balón de Braille. Bien bajado ese balón, Omega. ¡Bajan! Hijo de lo que es que tenemos que ir a buscar al carno arriba, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿dónde está el... El quetzal. El quetzal ya se está yendo. No te preocupes, esto lo vamos a ver en su momento cuando subamos. ¡Aguas! ¡Aguas! Ok. Viene lobo. ¿Lobos? ¡Adiós! ¡Lobos! ¡Adiós! ¡Vienen lobitos! ¡Ay! ¡Ah, caray! ¡No manches, no manches! ¡Vienen lobitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se los revienten! ¡No se los revienten! ¡Uy! ¡Me muerto, caridad! ¡Qué cariño! ¡No hay! ¡Acebra! ¡Ahí está limpiando el otro! Estamos nosotros acá defendiendo nuestras vidas. Ese es de nosotros. Sí. Buena. Ya limpió. Ya está. Los puercos que estaban aquí ya pelaron. Viene un yutis yutis aquí a hacer la de tos. ¡Adiós! Pelón. Viene puerco a hacer la de tos. Pelón. Viene carno a hacer la de tos. ¡Uy! ¡Latínale! ¡Uy! ¡Latínale! ¡Uy! ¡Uy! Pelón, buena. Lo bueno es que el quetzal es tan agresivo y se está moviendo porque si no ya se lo hubieran reventado. ¿Desde cuándo? ¡Latínale! ¡No te hicieron nada! ¡Qué bárbaro! ¡Oh! ¡No manches! ¡Subió! ¡Digo ya eres mi changuito! ¡Ah, caray! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! Agárrense. Bien. ¡Me ca... ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡De verdad! ¿Ahora por qué se están cayendo? A ver, subele otra vez. ¡Súbele de verdad! ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡No se caigan! ¡Perfecto ya! ¡Ya no se cayeron! ¿Entonces cambio de matar a tamear? A tamear, sí. Hagan el cambio de tamear a matar. Digo, de matar a matar. Está mal. El quetzal ya lo vi. El quetzal lo vi ahorita. Está de este lado. Ahí está. Ya lo vi. Ahí está. Ya lo vi. Ya lo vi. Justo allí delantito. Justo allí delantito. Saquen sus rifles. Listo. Listo. ¡Recarguen! Listo. ¡Apunten! ¡Juego! ¡Ah, caray! ¡No, esperen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién se cae? ¿Disparo? ¿Disparo? ¡Juego! ¡Sí! ¡Perfecto! Ese de 118 fue mío. No la friegues. Bajo demasiado. A ver si no lo matas. ¿Dónde está? ¿Le vi? No, no le vi. No, me tapa. Vamos hacia allá. Me tapa omega. Vamos hacia allá. Allá voy, allá voy. No me voy a mover. Estés tranquilo. Relájense. Ahí va. ¿Listos? Una, dos, tres. No, me tapaste. Me tapaste. ¡Listo! Se cayó. No, no, también me tapaste. Ahí está, ya se cayó. Se cayó. ¡No! ¿Dónde se cayó? Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Hasta aquí abajito. Bien. Uy, me dio miedo que se hubiera caído allá donde estaban los carnos. Allá donde estaban los carnos, ¿no? ¡Ay, hay un alfa aquí enfrente! ¿Alfa de qué? ¿De raptor? Ay, no, de carno, ¿ah? ¡Ay! Bueno. Bájense, cambien sus armas a matar otra vez. Sus armas otra vez a matar. Recarguenlas. Recarguenlas toditas. Listo. Y vamos a matar al alfa. Y le sacamos toda la carne de calidad. Listo. También hay un yutiranus. Sí. De hecho, creo que primero hay que deshacernos de los carnos chiquitos. Del yutiranus. Y luego de todo lo demás. Porque acuérdense que el carno les da bufo de poder. Adiós. Adiós, al yutiranus. Los carnos chiquitos, los carnos chiquitos. Creo que le di al alfa. ¡No! ¡Van por el principal! ¡No! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡No, ya se lo tragó! ¡No, ya! ¡Denle, denle! ¡Denle, denle, denle! ¡Denle, denle! ¡Denle, denle! ¡Denle! ¡No, ya se lo alcanzó a comer! ¡No! ¡No se lo alcanzó a comer! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Quedó la mitad! ¡Quedó la mitad! ¡No salvamos! ¡Ahora darnos carne! ¡No darnos carne! ¡Al tiro de no le vayan a pegar al Quetzal porque está su gala! ¡Ahí está! ¡105 de calidad! ¡Eso! ¡Denle, denle! ¡Denle toda la que puedan! ¡Métansela toda! ¡Le retaco la carne! ¿Qué pasó? ¡Métansela toda! ¡Le retaco la carne! ¡Ahí está! ¡Ya que voy a sacar otra porque se has hecho a perder en corto! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Vámonos todos! ¡Vamos a ver el Quetzal! ¿Y saben qué es lo mejor? ¡Que es macho! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Bien! ¡Móntense! ¡Móntense aquí! ¡Dale un silbidito! ¡Bien! ¡Mensión cumplida! ¡Ejeje! ¡Ejeje! De estos dos tiene que salir un hiquito muy poderoso, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho, mucho! ¡Ejeje! De estos dos tiene que salir un hiquito muy... ¡Oh, luz rojo! ¡Luz rojo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Voltea! ¡Voltea hacia atrás! ¡Vamos a ver qué trae! ¡Oh! ¿Qué es esto? Una montura de igualón y destego. Destego. Una de estemosaurio ascendente. ¡Uf! Pues no nos sirve mucho que digamos, pero... ¡Vámonos! ¡De retache! ¡De vuelta al basurero, gente! ¡De vuelta al basurero! ¡Vámonos! ¡De vuelta al basurero! ¡Vámonos! ¡Espero! ¡Déjame acomodo! ¡Me caí! ¡Déjame acomodo! ¡Súbete, rega! ¡Súbete! ¿Ya? ¡Vámonos! ¡Deja algo de volada en el estorgo! ¡No hay mucho nada entre tantos silbidos! Créanme que no escucho nada de lo que dicen entre tantos silbidos. Yo voy a hacer el destego. Ok. Vas. Vas, que vas. Si no, de todos modos, ¿sabes qué, Omega? Eso déjalo para el siguiente episodio. Ahorita, por lo pronto, vamos a dejar el huevo, lo metemos al refri y ya después, este... Hacemos que nazca, ¿no? Sí. Ah, ok. Si ya después lo improntamos para el siguiente capítulo, lo hacemos que nazca y lo improntamos lo mejor que se pueda el huevito. ¿Va? Va. Sirve que suba de nivel lo suficiente como para... Me voy a poner a farmar experiencia para subir a... A noventa y seis. A noventa y siete. A noventa y siete. Y poder hacer la silla de montar, digo, la plataforma de Quetzal, a ver si aguanta suficiente. Y podemos hacer la fortaleza flotante de Kamisama que tanto he deseado toda mi vida. La noventa y tres por ciento. Ya veo que hay el huevo. Atrápalo, Mega. Atrápalo. Aquí va el jinete. Atrápalo, ya, hombre. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Dónde quedó? Aquí está. Lo traigo. Déjenme lo llevo. Ah, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Quítale la abundación. Ah, te están siguiendo. Sí, te están siguiendo, Arturo, tranquilo. Yo lo tengo todo fríamente calculado. Este huevito de Quetzal lo dejamos aquí guardado. A ver. Y para el siguiente episodio nos tendría que dar un bonito y delicioso. Qué bonito pollo que entró que nos vamos a hacer con ese Quetzalito que van a hacer. Un niñito. Creo que este es el favorito del Giga. ¿El de Quetzal? ¿El de Quetzal? Ah, déjales, quito la deambulación. Ahora sí, deshabilitar deambulación. Y comportamiento, deshabilitar deambulación. Listo. Tense quietos. Se acabó. ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Estuvo? Fuerte en la travesía, eh. No sé qué piensan ustedes, pero... ¿Estuvo buena? Sí. Creo yo que estuvo fuerte en la travesía, pero bastante interesante. Matamos muchos alfas a puro balazo, díganme. Ajá. ¿Cuándo habíamos hecho eso en la vida de matar a tantos alfas hacia puro reemplazo? No, y deja. No. Y deja. Debrae. Lo protegimos. No traigo esto todo para unir. Ni camiseta ni nada. Traigo calor. ¿Se nota? ¿Se nota que traigo calor? Tiene calorcito. Tiene calorcito el de Brae. Yo voy a quitar también la camiseta. Traigo calor. Macho alfa lo hemos planteado. Ahí está. Muy bien, señores. Pues yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyar la serie dejando su like, que no cuesta absolutamente nada. Se agradece a todos los que apoyan dejando su like. Ajá. Adiós y chao. Yo tan macho con estos ojos. Omega Potter. El día que nos muramos, Omega, te regalamos una skin de estas. Ya ya me morí. De hecho, yo ya se la puedo regalar. Ah, pues dásela. ¿La quieres, Omega? ¿No seas hojaldra? Soy Omega Potter. ¿No seas hojaldra? ¿Dónde estás, Omega? Ven. Échale los ojos. A ver, Omega, ¿cómo se ve con sus ojos de diabólico? Omega Potter, te entrego los ojos poderosos. Este lado. Este lado, Omega. ¡Deboi! A ver, por ahí. Póngaselos. Póntelo. ¿De qué color quieres tus ojos? Los de Debray son amarillos, los míos son naranjas. Oh, ¿los puedes pintar? Sí. Sí, se pueden pintar. ¿Tú de qué color te los vas a pintar? Azules. ¡Ah! Aguas. Espera, espera, espera. A ver, venga, che pa' acá. Venga, che pa' acá, Omega. Yo tengo tintes. ¿Lo puedes pintar con tintes? Sí, aquí están. O sea, aquí, con los tintes que están aquí, elige el que te guste y se lo pones a tu mascarita y ya se pinta así. Que te apetezca. Arrastralos hacia tu... ¡Oh! Pues no se ve muy acá que digamos. Oye, pero ¿por qué trae todavía el gorrito? Oye, pues no se ve muy acá. Oye, pues no se ve muy acá que digamos.